saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de corona de lágrimas 2 en este capítulo veremos como rómulo tiene el corazón tan duro que quiere hacerse a cargo de las cosas que le dejaron a holga y él ni se imagina cuál será el futuro de petita ya que refugio quedó con la tutela de petita ya que holga no está en condiciones de atenderla ni siquiera a ella misma y también veremos que augustín aprovechará la situación que está pasando holga para poder enamorarla y brindarle amor ya que holga está muy débil por la muerte de su madre tú crees que holga le dé el chance a agustín así que sin más preámbulo para que no te pierdas más de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones y y y y y y